Nada estudioso, bien perezoso, pero bien sabes que... Intento. Pero mi inglés es todo un... Lamento. Toma la va. Ey, soy Stewie2 y hoy quiero mi graudio... No. Quiero mi graduación. Maldita sea. Yo mira que lo he intentado, que he estudiado, que del botón de suscripción te lo he recomendado. Y tú lo has pinchado. Somebody give me a grade, por favor. Hoy os voy a pedir que en la cajita de comentarios alguien me dé mi nota. Que es el de titulación en castellano. Un cinco pelado. Porque ya quiero mi graduación en latino. Yo en historia de arte sacaba dieces. La profesora no entendía por qué no me gustaban los peces. Biología. Sacaba ceros. Pero dentro de todo mi arte, si esto fuera el arte, me gustaría graduarme. Give me my points, ¿vale? Cuatro puntos para Graffindor. Por mi inglés, suspendido. Pero la guarda en el estuche. Pedazo de canción diferente a todas las demás de Phineas y Ferb. Aunque tenga el mismo estilo de metal que hemos escuchado en algunas canciones, esa voz seca, aguda, manteniendo la tonalidad aguda todo el rato, incluso agudizándola más. Porque puede llegar a molestar, pero no lo hace. Gracias a Phineas entrando en el dúo con una combinación de voces excelente. Se nota la voz de Phineas cuando combina en el dúo, aunque la voz queda en segundas, ya que el agudo está intensificado. En esta parte es la que más me ha gustado porque la voz en solitario queda demasiado aguda, pero la canción, el estilo de esta canción ya es así. En algunas ocasiones el cantante agudo pone un pollido mucho más agudo en la penúltima letra de la estrofa. Cuando está haciendo el soliloquio ese de letras rimbombantes que riman una detrás de otra, lo hace muy rápido y queda muy chicloso, mentoso. Vamos a ver el doblaje castellano. Alguien me da la nota, que alguien me la dé aquí abajo en la cajita de los comentarios, dame la nota. Y ahora el grupo que estabais esperando, los Valkitels. ¿Los Valkitels? Bien, es tu turno, buco. ¿Es como son unos Beatles? Gracias. Mucho más mezas. ¡Oye! ¡Yo tengo que protestar! ¡Ja, ja! ¡No hay nada que se parezca un plan que defina mi currículum! ¡No hay más normas ni obligación de seguirlas de un modo récido! Le vemos a ese falsete, es muy buen cantante, ¿eh? Aunque no mantiene tanto el agudo. No tiene la misma fuerza en aguda que tenía el original, pero... ¡No hay más créditos! ¡Quiero que salga de Tintaro de un jueves! Tengo recreación y no me desahogo bien. Pero no lloraré, lo puedo asegurar, voy con el establishment. Mis padres me comprenden el sistema, así defienden porque lo queremos conservar. Yo no espero hasta el verano, aunque el batera dé de mano. Ponme un micro porque voy a gritar. ¡Oh! Yo me esperaba una voz mucho más aguda, incluso chillona, pero no ha sido así. El cantante es bueno, pero la agudez que ha puesto el original no la ha logrado. Aunque los falsetes agudos que ha tenido el original lo han respetado muchísimo. Hay algunas ocasiones, incluso ha sido muy notoria en una estrofa, que la gravedad ha sido demasiado intensificada. En cuanto actúa Phineas con esa voz aguda en dúo, escuchamos más diferencia entre voces, no hay tanto vibrato y la voz de Phineas se queda en segundas. Seguimos el concierto y la misma voz del cantante queda escondida ante la instrumental fantástica agudizada. En el momento de rapidez lo ha hecho genial, me ha encantado ese juego de palabras, pero por parte del doblaje castellano es una magnífica canción. Una de las mejores de Phineas y Fer, se podría decir. Pero ahora ya quiero mi graduación, ya que he estado reaccionando a esta rolita. Me he dado cuenta que en latino el rock está muy, muy guay. Vamos a ver, ya que he dado mi graduación en el doblaje latino. La instrumental está como más grave. ¡Wow! Quedan perfecto en dúo. ¡Wow! Parece que Vai ha ido a grave, ¿no? ¿Es de la Udo? Es increíble el agudo que le pone, muy alzado. Me encanta como abre la última LED. Y detrás. ¿Quieres la graduación, eh? Yo se la doy. ¡Ay, qué odio! ¡Ven bien! ¡Alto solo un marchito! ¡Estoy flipando! ¡Vuelve a verlo solo! Entra en escenario esa voz aguda tan intensificada, con un alto que llega a rozarlo chillón, pero no. No he visto tanto falsete como ha sido el original, pero le he visto más coloro en la voz, incluso más que el original. Esta vez me ha gustado más el latino. Diría que ya no es tan niño-rata como en los otros doblajes, sino que es más malo, que le da igual. Quiere su graduación y ya está. La voz de Fineas es un poco más nasal que la del castellano, porque la del castellano se escucha como más joven. Esa voz más adulta de Fineas le queda perfecto con esta canción, ya que la combinación de voces, en cuanto a guión, en la canción tampoco le hemos visto ninguna pausa, y todo ha sido correlativo y seguido. ¡Ya quiero mi graduación! Disciplina de verdad. Porque ahora voy a ver unos cuantos doblajes del resto del mundo, y vamos a ver cómo quieren la... o sea, cómo consiguen la graduación en los doblajes, ¿vale? En francés. ¿Mantiene el mullo el agujo? ¿Mantiene el mullo el agujo? ¡Uuuh! Queda genial en combinación. Pero como que falsea en el final, mal. Sigue muy bien el ritmo. Y recordad que ese lenguaje francés gargantea mucho, siempre. ¡En danés! Vamos a verlo en danés. Oh, yeah... Oh, yeah... Oh, yeah... ¡Jé, qué, qué, qué es este señor! ¡Ya sé quién fue por mi ese plan, por tú a tú estarme a slingornene! ¿Vale? Va de grave a gudos... ¡Pero, no, no, escudiste en! ¡Ven, ya, kun, déjé por fingrónene! ¡Y valgú, no, 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 no! ¡Eso es una accesibilidad y no, no! ¡Yo no, 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 no! ¡Vale, va de grave a árbol! 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 ¿Se escuchan más cortes en los coros en danés? En portugués. ¡Qué pardogado! Es como un millón, como un tumor, se esconde mucho la instrumental. Me encanta el rítmico del cambio. De hecho, aguanta muy bien el agudo. Vamos a verlo en romanés. No aguanta el agudo y vacía lo grave. Se nota. Bueno, en combinación quedan muy alzados. No te hablas de notas de que am sé que yo puedo. No te abrazo primero. No te abrazo primero. No te abrazo primero. No te abrazo primero. Me encanta. No te aguanto. No te abrazo primero. No te abrazo primero. Bueno, me canta. Es un gigante deénergie. Pero no lo he encontrado Diría que de los doblajes que no estoy acostumbrado a ver El que más me ha gustado es el portugués de Portugal Porque el agudo que intensificaba Lo hacía mejor que los otros Pero el mejor en esta canción El que se lo lleva es el latino Casi, casi estaba del lado del original Porque es muy bueno Y el original casi siempre es mejor Siempre Pero hoy me ha gustado más el latino Porque aunque no tuviera el agudo tan intensificado Tenía más color la voz Una jugabilidad y una personalización Donde cambiaba de grave a agudo En las buenas ocasiones Además que en combinación con la voz de Phineas Quedaba genial Espero que a ti también te haya gustado mucho a esta canción Que me dejes cualquier comentario aquí abajo En la cajetita de los comentarios Y nada lo dicho, que espero que os haya gustado mucho este vídeo Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Hasta luego! Chau! Chau!